Tras los hechos presentados el fin de semana en zona rural de la playa de Belén, donde algunos carros de servicio de transporte intermunicipal fueron pintados con grafitis alusivos al grupo armado ilegal EPL, existe temor en los transportadores que a diario transitan por esta ruta. El gremio transportador está muy preocupado porque estamos en la encrucijada. Los grupos armados del Catatumbo están utilizando los vehículos para dar mensajes, en el cual ellos plantean que todavía están en combate. El grupo EPL duró casi dos horas en la entrada del corregimiento de Apacica, del municipio de La Playa, en el cual hombres fuertemente armados colocan su mensaje alusivo a los carros y plantean que no pueden ser quitados durante mínimo cinco meses. Es una situación que coloca en una encrucijada y tras la espada de la pared a nuestro gremio porque las mismas autoridades militares prohíben que los carros estén marcados y hacen comparentes de transporte y los movilizan. Entonces no sabemos, o ellos no saben qué hacer. Es esta razón por la cual PIDEN se ha dejado a un lado del conflicto el servicio de transporte público intermunicipal. Por eso este tema, pues nosotros le planteamos a los grupos armados que el tema del transporte es un tema muy sensible. Nosotros realizamos una actividad social de transportar a la comunidad, la gente, el campesino, el que utiliza el servicio intermunicipal para llegar al municipio de Ocaña y transportar sus víveres o también transportar las cosas que adquiere desde Ocaña. Entonces este comercio se mueve con otros vehículos y este hecho lo que genera es que la gente se paralice en estos momentos y esté con temor de que puedan tomar acciones contra ellos los grupos armados. Asimismo manifiesta no contar con las garantías suficientes para prestar sus servicios en los carreteables de la región del Catatumbo. Pero también es conocedor que siempre históricamente en las vías es frecuente esta situación, que vehículos nuestros se bloqueen las vías, se marquen, algunos se les han colocado explosivos y otros han explotado en la vía. La verdad que nosotros siempre somos los que asumimos toda esta situación en las empresas y los asociados. Por eso pedimos a estos grupos que entiendan esta situación y que por favor nos dejen al margen del conflicto armado que está sufriendo Colombia. Bueno, lo que ellos pues tienen es temor, no saben qué hacer porque si cumplen la medida de un grupo armado pues el gobierno nacional a través de la fuerza pública no lo deja trabajar porque está en contra de medidas contra el Estado como es el tema de dar publicidad a grupos armados, entonces tienen que quitarlo. Entonces esto puede llevar a que inmovilización de los carros o en el menor de los casos que hagan caso omiso pues que los grupos armados quemen los vehículos de acuerdo a lo que ellos plantearon. Es por eso que se espera se tomen las medidas necesarias para garantizar mayor seguridad a los transportadores que a diario transitan por las vías de esta importante zona del departamento.